Así es que creo que tenemos que verlo como un poco más con calma. Nosotros hemos trabajado, legislando, ejecutando, mientras que la oposición solo dice veámoslo con calma. Cuando nuestra diáspora pedió lo mismo por décadas, ellos tuvieron 30 años para resolverle a nuestra diáspora. 30 años de calma. Y si nosotros queremos que la sociedad civil, así como el resto de salvadoreños, puedan tener mejores mecanismos para poder tener una vida sana y segura dentro de los Estados Unidos, por eso era necesario también que se incluyeran en la toma de decisiones. Algo que se va a dejar fuera en este momento como los convigrantes. Nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo, desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia de este país. Él entendió la importancia que tiene nuestra diáspora. No solamente por el hecho de cuántas remesas ellos mandan para este país y que han sostenido la economía de este país durante décadas. Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Mi nombre es Neto y hoy venimos con otro versus más. La diputada de arena Villatoro y la diputada de nuevas ideas Ana Figueroa se tiraron ahí sus indirectas, se puso muy bueno y es que siguen debatiendo sobre la organización, este ONG con migrantes. ¿Se acuerdan que se lo habíamos dicho que era muy importante, verdad? Que para ellos era muy importante esa organización, la cual ahora el gobierno del presidente Nayib la está dejando a un lado, la está como integrándose, todo ese tipo de organizaciones a un solo ministerio del gobierno que va a ser llamado de la diáspora, algo así. Se me fue el nombre otra vez, siempre se me va porque es bien largo, pero es el ministerio de la diáspora, ok, que ayuda mucho. Si no han visto el video de qué trata el ministerio de la diáspora, en el video de ayer está bien explicado por una diputada de nuevas ideas. Pero bueno, ellos siguen peleando por ese dólar y ese dólar y yo sentí que por qué se molestaban tanto. Pero bueno, más allá vamos a ver el por qué es que se molestaban tanto. Por eso, mientras tanto, por favor, no olvides dejar tu like que me ayuda bastante con ese like. Suscríbete, comentar y activar la campanita y vamos por el Versus. Dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores usualmente y en la mayoría de los casos tratamos de que todas las decisiones siempre sean en consenso, porque creo que el tema de la migración y el tema de las relaciones exteriores es algo que debe de ser de beneficio de todos los salvadoreños y no debe de verse el tema político. Y lo mismo va a suceder en esta ocasión. Sin embargo, no vamos a acompañar nosotros como grupo parlamentario por las siguientes razones. Y es que Conmigrantes es un ente que coordina de una forma institucional, interinstitucional, interinstitucional con el Estado a los migrantes salvadoreños. Es una mala decisión el querer disolverlo ya que se deja en menoscabo a los migrantes salvadoreños y crea mucho más ambiente de burocracia y menos expeditos algunos temas para que se pueda trabajar en conjunto. Este estaba trabajando, por ejemplo, en temas de promoción de migración segura para que los salvadoreños al momento de decidir irse a algunos países, la mayoría busca a los Estados Unidos en primer lugar y en segundo lugar a México, cuando ellos decidían migrar hacia estos países, fueran con la reglamentación adecuada y los papeles para que no tuvieran que pasar estos retornos que se han dado en los últimos años, que han sido un motivo de separación muy grande de familias. Al mismo tiempo, por ejemplo, Conmigrantes estaba trabajando en convenio con otras instituciones por más de un millón de dólares, como es el caso del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, para proteger a los menores que se encontraban en situaciones irregulares en los Estados Unidos. También parte del dinero que se estaba o que se tenía dentro de con migrantes se apoyó para fortalecer las redes consulares dentro de los Estados Unidos y dentro del resto del mundo. Eso es algo que estaba apoyándose con esta tasa que se le estaba de un dólar que se le quita de los 10 dólares a los pasajeros cuando salen de las fronteras de nuestro país. Pero entre 2022 y 2023, la tasa que pagan en el aeropuerto se destinaron 720 mil dólares para programas de vinculación de niñez retornada a medios de vida y seguimiento a niñez y adolescencia retornada. Cuando nosotros, o en esta ocasión en la asamblea, se está disolviendo este tipo de instituciones, estamos dejando de lado a la niñez salvadoreña, aunque digan de que lo va a asumir el viceministerio de diáspora, no es lo mismo cuando hay una institución completamente especializada para la protección de los migrantes y la protección de la niñez, que es la que quedaría de verdad depirtuada en esta situación. Bueno, entonces yo me voy a poner investigando. Bueno, no una investigación, nomás un par de búsquedas para ver de qué estamos hablando, a qué nos estamos pues refiriendo con esta organización con migrantes. Y por si hay aquellas personas que les interesa, que son con migrantes, aquí más o menos lo vamos a explicar. Si quieres ver ya la respuesta de la diputada, adelántalo un poquito, pero si te interesa lo que vamos a buscar aquí, pues quédate aquí. Dice con migrantes fue creado en el 2011, casi 12 años, 21, 22, 23, 12 años. Bueno, ya tienen bastante, ¿no? Bueno, entonces yo me voy y empiezo a buscar, ¿no? Ya les voy a decir porque aquí estábamos. Pongo, ahí lo quité con migrantes, el sábado me había que estar buscando ya, miren, porque acá no me entiendo. Y me encuentro con esto, ¿eh? Con migrantes. Aquí está Apple, dice el cantón Cacería y el Espino, no sé si este es el correcto, pero para mí, con migrantes, Consejo Nacional, aquí está la foto de las personas que fue fundada. Y bueno, pues vamos a ver por acá y veo a su Instagram, rapidito, para que no nos saldemos mucho. Y veo que tienen 82 posts, 82 desde el 2011 que fueron fundados. Y veo acá entre su último post y lo último que ellos han escrito es esto. Si hay mucha gente aquí trabajando, mucha gente, se lo puedo apostar que la mayoría son voluntarios. Pero su último post fue en septiembre 9 del 2018. Cualquiera podría pensar que es una organización ya no activa, ¿verdad? Pero si se escucha demasiado, por lo menos aquí en la asamblea se escucha demasiado. Pero no se ve el trabajo, pues, en las redes sociales o en ningún otro lado, que es donde nosotros los podríamos encontrar. Pienso yo, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Déjenlo aquí en los comentarios. ¿Verdad? Entonces. Me voy a su Twitter. Y veo que... Se unió en el 2017, cuando fueron hechos en el 2011. Bueno, puede ser porque a las redes sociales no les gustaba mucho. Pero el último fue en junio del 2018. Que estaban reunidos con Cancillería. Y hay gente trabajando. Que hacía calor en Estados Unidos. O sea, no manches. Entonces. No sé. Para mí me parece que es como una organización que ya no trabaja. ¿Verdad? No sé a ustedes qué piensan. Entonces vengo yo y me voy a la dirección del general de migración. Porque pues dijeron que ellos los ayudaban. Y sí, efectivamente. Son una de las personas que confían en esta organización. Y aquí está el señor Cocalón. Que ha hecho un gran trabajo en el departamento de migración. Firmándole el convenio. Donde. Pues este. Hablaban pues de que los van a seguir apoyando. Pues sí. Venían apoyándose desde el 2011. ¿Verdad? Entonces, bueno. Ahí está. Investigué quién era ella. Porque pues sí. A quién le estaban firmando ahí. Y es la secretaria de este lugar. Para ver si ella era de las que es del chanchullo. Pero al parecer no. Porque. Fíjese que la estuve viendo sus posts y todo. Y ella anda apoyando a todas las cosas y gestiones del gobierno. A Milena Mayorga. O sea, anda apoyando todo lo que Nayib Bukele decide. Entonces. Creo yo que hasta. Esto de. Migrantes. No han dicho nada. Ni han reclamado. Ni han salido a decir. ¿Por qué no nos van a? No. Al parecer ellos también están como. Unámonos. Porque. Parece ser que hasta este último año. Ya se han puesto a trabajar más. Fuertes. En con migrantes. Ya que están ahí. Bukele. Pero. Hay algo que me llamó la atención. Aquí. Que aquí está una foto. Algo reciente. Julio. Y mire. Aquí ya está apoyando. Las Días por Inmovilidad Humana. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Salud. Ministerio de Educación. Ministerio. Por todo esto de aquí. Esta gente lo apoya. Por aquí ha de ver a alguien metido. Por aquí ha de ver a alguien metido. Por ahí estaba más o menos la fuga. Digo yo. No sé. Por qué están tan molestos. Que le dejen de dar. Dinero a una organización. Que ya. Aparentemente. Por las redes sociales. Porque. Ya a mí no me aparece nada. O sea. Combinantes de El Salvador. Y no aparece más nada. Que fotos viejas. No nada que han hecho. A no ser que yo estoy mal. ¿Verdad? Que es lo que yo nomás estoy buscando aquí. No he hecho una investigación muy profunda. Solamente búsquedas. Como cualquier otro ciudadano. Así que vamos a comenzar ahorita ya con lo que le contesta la diputada Ana Figueroa. A mí de verdad me enorgullece ver todos estos resultados tan palpables en materia migratoria para nuestro país. Pero bueno. Al parecer la oposición está bastante molesta porque no sé. Quizás sus jóvenes y su hachada ya no podrán desfalcar al gobierno como lo hicieron por tanto tiempo. Por tantos años. Mientras los salvadoreños estamos felices de verdad por esta noticia. Ellos creo que son los únicos que le están pasando mal. Aunque yo creo que ya durante todo este tiempo que llevamos legislando. No es extraño para nosotros ni para los salvadoreños el ver que ellos se opongan a todo lo que lleva beneficios para ustedes. Se oponen a proyectos de educación. Se oponen a proyectos de seguridad. Se oponen a absolutamente todo. Como que en su cabeza es ok soy oposición entonces sabes que voy a buscar aquí esta coma no me parece. Entonces me voy a oponer. Y vienen a decirlo como si realmente fuera algo que a ellos les va a sumar. Y no, no suman ni a ellos y mucho menos a la población salvadoreña. Yo creo que ya deberían tenerlo claro pero creo que todavía no. Definitivamente nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia de este país. Él entendió la importancia que tiene nuestra diáspora. No solamente por el hecho de cuántas remesas ellos mandan para este país y que han sostenido la economía de este país durante décadas. Él entendió la importancia de la diáspora por el simple hecho de que ellos son salvadoreños. Y son sujetos de derecho. Todos esos derechos que les fueron negados después de haberlos expulsado. Se ha legislado ahora para ellos. Se han saldado deudas realmente históricas que teníamos con esa tercera parte de nuestra población salvadoreña. Se ha legislado por ejemplo para que ellos pudieran votar. Cosa que los partidos ahora de oposición nunca les importó. Por primera vez ellos van a tener un derecho real de ejercer su voto. De poder elegir quién quieren de presidente de la república y a quienes quieren como diputados de esta asamblea legislativa. Vaya, mire qué diferencia una diputada preparada, sabe hablar, sabe de lo que va a hablar. O sea, ya sabe, está estudiando todos los leyes que se hacen, las propuestas que se hacen en la asamblea. Ella sabe muy bien de lo que está hablando y por eso toma el micrófono. Muy bien, eso nomás fue como una entradita para pegar el durito, pero ahorita se viene ya más o menos para que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo y de qué se trata otra vez nuevamente lo que es el ministerio de la diáspora y el por qué era importante que Conmigrantes saliera. Vamos por él. Y la finalidad de esta institución era ser un ente de coordinación interinstitucional intersectorial del Estado y los migrantes salvadoreños para su beneficio. Ahora bien, en 2021 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores creando el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. O sea, hay ya un viceministerio de diáspora y movilidad humana. Obviamente un viceministerio tiene muchísima fuerza, tiene recursos, tiene personal capacitado para estos fines. Y dentro de sus funciones tiene, por ejemplo, la promoción y protección de los derechos humanos de la persona migrante y su familia en cualquier etapa del ciclo migratorio. Y con esto se le dio muchísima más fuerza a la protección de los derechos de nuestros migrantes, acompañándoles en todo momento. Y el cambio creo yo que es bastante palpable. Cuando digo, por ejemplo, todas las etapas del proceso migratorio, estamos hablando desde el momento en que se sale de las fronteras, durante el tránsito, la estadía donde sea que ellos estén y el retorno. Es algo realmente integral, es una atención realmente integral la que se le está dando a nuestra diáspora desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. Hay, por ejemplo, programas para retornados, independientemente de si el motivo de este retorno es voluntario o no, especialmente si es no voluntario. ¿Por qué? Porque estas son poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y precisamente por eso su país los está abrazando para que no reincidan en esto. Y yo creo que los resultados han sido bastante buenos. Cuando digo, por ejemplo, que se ha salido del top 10 de esos países, cuando siempre estuvimos dentro de los primeros. Y habiendo yo estudiado el tema migratorio desde mi maestría, mi doctorado y mi postdoctorado, puedo ver esos cambios en los datos a lo largo del tiempo. Y realmente es algo que me llena de mucha satisfacción. Y los datos realmente hablan, si quieren, por ejemplo, que nos vayamos a lo técnico. Sin embargo, y precisamente para poder evitar la duplicidad de funciones y en aras de promover la eficiencia en el ejercicio de las funciones de la administración pública, obviamente siempre buscando el beneficio para nuestra diáspora, se vuelve necesario trasladar las funciones de conmigrantes al viceministerio de diáspora y movilidad humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la realidad, estas funciones de conmigrantes han sido principalmente planificadas y ejecutadas por el viceministerio de diáspora y movilidad humana durante todo este tiempo. Como lo decía anteriormente, ellos ya cuentan con una estructura institucional bastante adecuada y un personal calificado para poder darle a nuestra diáspora todos los servicios que ellos necesitan. Y es precisamente por este arduo trabajo que se han tenido todos estos resultados mencionados anteriormente. Como ejemplo, les voy a mencionar muchas cosas que ya se han estado haciendo para nuestra diáspora. Se han mejorado, por ejemplo, los servicios consulares, los servicios de carácter humanitario, porque se necesitan a veces. Se han abierto nuevos consulados, nuevas embajadas. Se han mejorado todos estos procesos y se ha mejorado muchísimo la atención hacia nuestra gente. Cosas que ellos pidieron por años, pidieron por décadas. Pero esos gobiernos anteriores que ahora vienen a darse golpes de pecho, nunca quisieron escuchar. Y ahora vienen a decir, ah, pero es que ellos tienen que ser parte de esa legislación, tienen que consultárseles. Nosotros sí hemos escuchado a la diáspora. Nosotros sí escuchamos a la población foco de nuestra legislación. Es así como es que nosotros trabajamos de la mano con nuestra gente, no solamente de la mano con otras instituciones. Y es por eso es que nuestra legislación funciona en la realidad. No solamente porque nosotros ya tenemos la experiencia desde nuestra propia vida, en muchos de nuestros casos, sino que también vamos y les consultamos a ellos. Y eso creo que es algo que ustedes como oposición nunca hicieron. Y la población salvadoreña es totalmente testigo de esto. Nosotros hemos trabajado, legislando, ejecutando, mientras que la oposición solo dice, veámoslo con calma. Cuando nuestra diáspora ha pedido lo mismo por décadas. Ellos tuvieron 30 años para resolverle a nuestra diáspora. 30 años de calma. ¿Resolvieron algo? No. ¿Les interesaba? Creo que tampoco. Ahora finalmente escuchamos a la diáspora, legislamos para ellos y esa legislación se está ejecutando de manera eficiente y eficaz, que creo que es todo lo que nosotros necesitamos para poder salir adelante y poder resolver esos problemas que ellos nos dejaron. Gracias, presidente. Y vaya señores, yo no sé qué no entiende la oposición tan fácil. Nomás están trasladando los servicios que daban al ministerio de la diáspora para que no hayan. Ah, tú haces aquellas, tú haces el otro. No, en un solo lugar, un solo responsable, una sola. Una sola institución velando por la diáspora. Y la verdad que sí es cierto, los servicios han mejorado en los consulados. Esperemos que sigan mejorando lo de migración. Acabo de mostrarles acá en Consumido, un instituto de internet, que sí estaban entregando hasta herramientas a personas que habían retornado. Va a ser muy difícil retornar así, deportado. Y qué bueno. Yo me voy a despedir. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Siempre es muy bueno comentar qué es lo que estás creyendo o pensando sobre la diáspora o sobre nuevas ideas también. Y el presidente Nayib. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.